Abrilísimo, está riquísimo Abrilísimo, está riquísimo En abril, la historia comenzó Cuando aquí tenéis los dibujos que convirtieron Un mundo animado, tendrán que combatir A malvados y villanos y hasta un monstruo de maíz Corazando en mar, los malos tendrán que correr Estrenan episodios que no podrás creer Cali Smash Up es una maravilla Un nuevo que trae, muy pronto se avecina Abrilísimo, está riquísimo Abrilísimo, está riquísimo Y de vecinas famosas te puedo cantar L.A. no vuelve y lo quiere enamorar Te digo la verdad, no tengo compasión Sin vitro es un estreno sin comparación Y estoy cantando rap es porque hay mucho que contar Bob es Bonza, Niki, Ricky, Tiki, Don Bonza no es una bestia del outhouse Abrilísimo, está riquísimo